... No sé, si tengo que definir, me tengo que definir como una persona inquieta, ¿no?, en todos los sentidos... ...supongo que como todos los niños, ¿no?, un día te levantas queriendo ser bombero, otro día astronauta... ...al día siguiente eres científico o un inventor o un científico chiflado... ...y poco a poco vas descubriendo que ni una cosa ni la otra, sino todas las demás juntas. Bueno, mi relación con la UGR viene de antaño, ¿no? Yo entro en la UGR en 1997 estudiando óptica sin tener muy claro por qué... ...supongo que en su momento era porque era una carrera que no tenía paro, una carrera corta... ...y no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Yo entro con 17 años y estoy un poco perdido... ...lo que sí que estoy agradecido a la óptica es el haberme ayudado a descubrir mi vocación, ¿no? Yo a raíz de óptica, de algunas asignaturas de óptica, decidí estudiar física... ...y esa carrera sí que me gustó, de hecho me gustó tanto que luego seguí mis estudios... ...con un doctorado en física y... ...y de ahí en adelante todo ha sido... ...todo ha estado ligado a la física y a las matemáticas de alguna manera, así que... ...yo tengo que distinguir, si quiero hablar de asignaturas favoritas, tengo que distinguir entre dos carreras... ...o sea, en óptica y osteometría tenía una... ...que evidentemente eran aquellas ligadas más a la física... ...la que más me gustaba, o las dos asignaturas que más me gustaron fue... ...la óptica geométrica y la óptica física... ...y luego en física, ¿no? ...donde vas descubriendo que lo que te va llamando la atención es el saber... ...cómo funcionan las cosas independientemente de la escala, ¿no? Y entonces empieza a gustarme mucho la física nuclear, la mecánica cuántica, teoría cuántica de campo... ...y sobre todo todas las ramas de las matemáticas ligadas a ellas... ...espacios de Hilbert, funciones especiales... ...nombres que a mí me atraen, pero entiendo que asusten mucho... ...no solamente me costó, sino que nunca llegué a entenderla... ...era una asignatura de óptica que se llamaba Ergonomía de la Visión... ...bueno, recuerdo aquellos años con muchísimo cariño... ...sobre todo los años de estudiar física, ¿no? Me gustaba la sensación de ir recorriendo los pasillos... ...pudiendo encontrar a alguien con quien discutir un problema... ...o con quien pararte a charlar un poco sobre algo que te había llamado la atención... ...y con gente que era afín a ti... ...bueno, para hablar de mi labor actual hay que remontarse a 2008, ¿no? 2008, con la irrupción de la crisis económica... ...la desaparición de gran parte de las ayudas económicas... ...asociadas a la investigación... ...otros muchos y yo nos labramos un futuro fuera de... ...fuera de los laboratorios, fuera de la primera línea de la investigación... ...en mi caso soy profesor de matemáticas de secundaria... ...y la verdad es que he encontrado una profesión en la que me he desarrollado... ...a nivel personal... ...de una manera análoga a lo que podría haber hecho en el ámbito científico... ...pero completamente diferente, ¿no? He abandonado un poco la teoría, el papel y el dato... ...por trabajar con personas a las que... ...muchas veces se le ilumina la cara porque le ha ayudado a descubrir... ...una cosa que para ti es trivial y para ellos no... ...a día de hoy, no solamente realizo ese tipo de labor... ...sino que de forma secundaria, si se quiere, pues... ...comparto mi conocimiento y mi experiencia con profesores de la UGR... ...con estudiantes de la UGR y con otros muchos docentes de toda España... ...en diferentes cursos y clases que me piden, con las que me piden... ...que colabore, igual que hago como divulgador... ...con investigadores de primera línea de la Universidad de Granada... ...si de algo sirve mi experiencia, yo creo que... ...lo que hay que hacer es disfrutar de cada etapa de la vida... ...y de la etapa universitaria en concreto en su plenitud... ...no solamente como estudiante o como... ...en un ámbito festivo, sino en todo ello, ¿no? ...para poder aprovechar todos los recursos y servicios... ...que pone a tu disposición la UGR, toda la red que ha tejido... ...en todos estos años, no hace sino acrecentar tu bagaje personal... ...y ese es el mejor consejo que yo daría, ¿no? ...una brevemente se pierde, ¿no? ... ops, no te pierde, si es un poco rico... ...y ese es el mejor consejo que yo aiuté. ...que conflicto, ¿no? ...